Estamos acá en un nuevo vlog, estamos en el after de la escena de egresado, estamos acá con Lucio Hola que tal, compadres, todo bien, les voy a explicar una cosa Vamos a partir, meto a esa gente, meto a esa gente que está acá Mirá, está lleno de gente acá ¡Todo eso me chupan el pingo! Hola que tal chicos, estamos acá en un nuevo vlog, que opinan del after de la escena de egresado Muy bueno, me siento plenamente... Voy a aparecer en un vlog tuyo Hola soy Luciana, este es mi primer video de hablar Bueno, ya está Estamos acá con Ignacio Lazarte, ¿cómo está en el after, amigo? Estamos bien, estamos bien No, como tiene que ser, digamos Hay un tipo desnudándose en el patio Estamos acá con la negra, Salcedo Negra, para no se te vea acá Bueno, acá estamos con Lalo, que no es de la escuela, pero igual la mamá se aparece en el vlog Ah, como tiene que ser ¿Cómo está Lalo? Bien ¿Cómo está Lalo? Amigo, pasa así como un Proyecto X ahora que lo pienso Onda ahí full en primera persona todo el tiempo Estoy, 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 estoy Estamos en la casa de Thomas Cobb Y esto es el Proyecto X A huevo ¡Uh, Eber! ¡Eber! ¿Qué hacía acá, boludo? Estamos acá en el vlog del after, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, loco? ¿Todo bien? Ahora sí Este es mi brazo número 200 ¿Cómo, cómo? Franco Pérez, me llamo ¿Sí? ¡No! ¡No, no! Tengo que asistir ahora ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cómo se siente el after, amigo? ¿Cómo está el after? Amigo, hay cara guachita Ella se llama Yamila Ella se llama Yamila Es negra, no se la ve, oscura Él está oscura Él está oscura Amigo, no se me ve Dale, dale ¿Qué le pasa a Yossi? Ahí, ahí, van acá ¿Qué le pasa a Yossi? ¿Qué le pasa a Yossi? ¡Está teniendo! Hoy se hace vlog, papá ¿Para qué? ¿Querés que te la damos? Hoy se hace vlog, estamos en un vlog acá Un saludo para todos los hinchas ¡Vamos a partir! ¡Vamos a partir! ¡Vamos los santos! No, pero no es fútbol, no es fútbol Más chistos, compresores Estamos acá con la Mirena ¿Cómo está Mirena en el after? Fíjate al pingüino Parece que te peguen un pingüino Parece que le peguen un pingüino de norte Eh, pará, pará Tocá, tocá, tocá Eh, pará, no toca Es pingüino el orto al que sea el canchero, ¿no? Concha de tu madre Bueno, estamos acá en una entrevista con Sir Axel Ahí, ahí arriba tu vibra, allá Ahí, ahí Sí Bueno, estamos acá con Polan ¿Cómo está Polan? ¡Qué loco! Sí, estamos acá con Eric Castillo ¿Cómo estás? ¿Por qué tenés dos vasos de dos cosas diferentes? Es que es vino Sí Tinto No, pará, es madre ¡En cara ruta! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Querés mandar algún saludo a tu compañero tuyo en especial? Sí, aguanta el curso de la cola y que el curso de la cola sea más peor de todo ¡A qué, obvio! ¡Oh, la cola! ¡Eh! ¡Cucha! Un saludo para la cola Para todas las hermanas de la cola Que toda la vida me pareció bella, pero... ¿Cómo estamos? De 10 No, Pran, ya está, ya, Pran ¿Qué? ¿Qué? ¡No, es Dani! Dale, dale A B bailaba, A B bailaba ¡Ahhh! ¡Buenos! 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 Ahí está la vela hermosa, la chica más famosa de esta escuela ¡Buenos! Telovía ¡Ya está la vela hermosa! Vamos, vamos Segunda ե pathogens A ¿¡AaAa! ¡Ee ee 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 eeeeeeeead! ¡Se fermie daga me rip! Ay que pesada La chica mas guapa Mas linda Chupamelo vos Chupamelo vos Nooo Veni veni Vos sabés que Allá Me lo cogió la Aixa Mirá esta la Melia Mirá la Melia Maurito jugador profesional del fútbol Está de re fiesta o bueno Que culiao que esa Vos sabés Vos sabés Estamos acá con Bansy Roda Bansy Roda que opinas del afterbatsy Bansy Que esta muy bueno Hay que hacer lo mismo Vamos Patia Que viva libertad Proceda Claire Que es la mañana Y cuando pinta el sol Vení vení Vos sos judío amigo Judío, boludo Mostré las bipolar ¡Vota el 2! ¡Alaburado! Estamos acá con la delf, ¿dónde vas? ¿Sí me amos ahora? Sí Chicas alguna de ustedes me pasa pa' c*** ¡A ver, espera! ¡Ay, la concha! ¡Estoy grabando! ¡Sí! ¡Te voy a escrachar! ¡Ah, bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se lo vean pingo! Ahí está ¡Ya armó el quilombo! Gracias por ver el video.